Música Lo primero que queremos es que se sientan ciudadanos partícipes de esta propuesta. Que la hagamos en conjunto, que nos puedan decir, sugerir y hasta cómo seguir este camino en conjunto. El Ministerio de Ciudadanía viene a construir con el ciudadano de diferentes lugares y diferentes colectivos y diferentes militancias, construcción ciudadana. Y hoy el desafío es hacerlo a nivel nacional. Estamos en muchas provincias, así que no esperen que nosotros solo propongamos qué hacer, sino que ustedes también empiecen de a poco a hacerse parte de este espacio. Bienvenidos a Villa Langostura, para mí es mi casa. Pero sobre todo bienvenidos al Ministerio de Ciudadanía, porque hoy nosotros nos vamos a volver a transformar nosotros con la historia de ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! La perspectiva con respecto al encuentro era la búsqueda de herramientas. Pensé que me iba a divertir mucho e iba a estar muy contenta con quien soy y con los que estén alrededor mío me iban a respetar. Y quería saber qué pasaba, quería aprender lo de familias diversas, porque no sabía qué era. La realidad es que las familias diversas son todas las familias, todos somos parte de la diversidad sexual. Obviamente que hoy puntualizamos las familias diversas, aquellas que están, que hablamos de dos mamás, dos papás, infancias trans, una madre trans, un padre trans, pero creo que el trabajo y hacia donde tenemos que ir es a terminar de comprender que todos y todas y todos somos parte de esa diversidad sexual y que esas familias diversas tienen que ver con que la sociedad entera sí es diversa. Ya no son las organizaciones que le piden al Estado que auspicie un encuentro, sino es el mismo gobierno que genera una política pública para que las familias diversas de la Argentina podamos encontrarnos a debatir, a fortalecernos, a generar redes, a generar propuestas a partir de nuestra realidad. Cuando comenzamos a trabajar por nuestra igualdad jurídica, nos decían que no era conveniente hablar de niños y niñas y de las familias porque iba a ser más difícil aprobar la ley de matrimonio igualitario. Hoy, siete años después, estamos en este primer encuentro federal de familia y diversidad hablando de todos nuestros derechos, de nuestras necesidades y de cómo convertir esa igualdad jurídica que conseguimos en igualdad real. Me llevo estos tres días. Mi retina va llena de belleza, de aprendizaje, de convivencia. Y también, a su vez, muchas herramientas, ya sean jurídicas o también como para poder implementar a nivel familiar. Me llevo mucha alegría, felicidad y amigos. Este encuentro nos permite vernos en distintos lugares y hacernos sentir identificados en una comunidad. ¡Suscríbete al canal!